¿Acá? Ahí Sí, Pia Pérez de Canal 13, hola Javi Hola Javi, te quiero consultar ¿Cómo sentiste el apoyo de tus compañeros de Casado con Hijos? Nada, lindo, son mi familia y los amo profundamente y que hayan estado en un momento así además que fue una circunstancia me parece maravilloso, así que nada solo amor para mi familia aputativa Siguiente pregunta Allá Hola, buenas Hola Javiera, aquí Gonzalo Zlaco del Estrella del Paraíso Tuviste una muy celebrada presentación en el año 2020 aquí también en la Quinta Vergara hoy quizás no se ha ido tan así ¿Cuál es el balance que te llevas y te atrevería a volver en el futuro a este escenario? ¿Cuál es el balance que quieres, perdona? ¿Cuál es el balance que te llevas de ambas experiencias? ¿Te atrevería a volver en un futuro o una tercera ocasión a la Quinta Vergara? Me lo preguntáis ahora, así como que obvio que no, pero pero nada, son circunstancias y también, no sé, no tengo como, tendría que mentirte para tener la cabeza fría para decirte como un análisis de verdad porque tengo más bien emociones y como sensaciones que el análisis seguramente lo haré y yo veo que hay que hacerlo porque las carreras son largas, ¿cachai? entonces, o por lo menos lo que yo intento en la vida entonces este es un paso súper difícil obviamente pero pretendo, nada, el análisis como racional y todo yo creo que lo podría hacer hoy día quizás ustedes tienen un análisis mejor que el mío yo no tengo la cabeza en este minuto así como para decirte pasó esto, si en realidad te mentiría no lo tengo, perdón Siguiente pregunta ¿Acá? ¿Javiera? Ah, ¿dónde? Ahí Hola, día para Página 7 primero quiero felicitarte por el valor y la dignidad que tuviste en el escenario creo que enfrentaste a un público curioso era un público curioso que ni siquiera los animadores pudieron calmar y además te presentaste después de un artista consagrado que estuvo con más de 100 músicos en el escenario tú por tu parte invitaste a tres compañeros, me imagino, muy importantes en tu carrera quisiera preguntarte si puedes contarnos en qué momento decides invitarlos a ellos al escenario cómo se dio esa idea y también si lo viste como una suerte de as bajo la manga pensando que se podía dar una situación así de difícil no, o sea, lo pensamos antes como una sorpresa como una sorpresa como una sorpresa porque sabemos que el público los quiere mucho y cada vez que sale el nombre sale como y los casados y la quena entonces dijimos, podríamos hacer como algo que fuera un regalo para la gente siempre pensando que el escenario iba a ser otro pero nada, yo, o sea, con los chicos nos conocemos estamos grabando casados con hijos hace 17 años entonces me pareció como precioso que estuvieran precioso que salieran y todo porque uno se siente igual como apoyado en un momento difícil por eso digo que sí, obviamente fue súper raro todo porque además que era como, sí, pero no, pero sí, pero no y desde mi lugar es súper raro, extraño la situación y sí, lo teníamos planeado y les agradezco porque si no lo han estado ellos también creo que al final hubiera sido otro, quizás con un sabor más amargo y uno se siente acompañado si uno quiere que lo quieran o no en la vida, entonces me sentí como querida A continuación la última pregunta Javi, por acá Perdón, estoy súper sensible, discúlpenme Está bien Javi, primero felicitarte por tu valentía por tu manejo en el escenario, por supuesto Tremendo Felicidades Javi Admirable Javiera Contador Para TVN.cl Preguntarte igual, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu rutina? Veámoslo de esto ¿Con qué te quedas de esto? No, no Uno siempre aprende que ahora estoy muy en la emoción como para mentirle decirle no, porque me encantaría y hoy se van a preguntar y yo tengo que tener como un discurso claro y no lo tengo, tengo en la cabeza hecho una papa en este minuto Yo creo que a cualquiera de ustedes les pasaría Vengo sensible de antes, no solo por esto ya para que sepan No, de verdad, me pasó antes de mentir que dije, ay, me voy a poner a llorar apenas salga porque ando como así como, no sé, sensible pero me quedo con con lo que dije en el escenario que me salió el corazón porque en un momento cuando la cosa estaba como así como esta rareza de ya, entonces chao, pero no, pero entonces sí entonces, ay, era como y lo que comentábamos porque mucha gente, muchas veces te dicen como, tú tenés que continuar tú tenés que, gracias tú tenés que continuar pero es muy difícil y me imagino que a ustedes como público también les pasa a mí me ha pasado cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya la persona que sí quiere que siga igual no escucháis mucho porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente no sé si me explico ¿les pasa? ¿cachai? que es esa sensación entonces no es tan fácil como, tú dale, continúa porque uno siente la energía de las personas que están adelante como todos como nerviosos como, ven por favor que les vaya bien porque además hay mucho amor y uno, entonces es algo lindo que se produce una situación que también es muy fea que se produce y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera siento que hay momentos siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general me pasó a mí con lo de Coy Hueco famoso que se transformó en un punto de inflexión que no le he hecho la culpa a todos pero la prensa lo agrandó también mucho y se comportó como con esto tiembla toda la cosa de viña y puede ser que haya influido o puede que no puede que la rutina sea pésima también, todo eso puede ser pero yo siento que nada, que también hay que elegir estamos en tiempos que como que hay que saber quizás también elegir a veces como no todo el mundo tiene el mismo cuero chancho para pararse en un escenario quizás yo no lo tengo ¿cachai? voy a pero yo creo que en una semana más o en un mes o el próximo año te puedo decir bien que es lo que aprendí pero por ahí por ahí va en eso ya, le pedimos con un fuerte aplauso a Javiera Contador Javi, un millón de gracias gracias chiquillo buenas noches gracias a todos las tantas todavía no es hasta me